Como yo vivo alejado de mi padre, ¿se imaginan que nada hago por ello? Como yo vivo alejado de mi padre, ¿se imaginan que nada hago por ello? Pero yo pienso cada día superarme, para servirle cuando ya yo esté viejo Pero yo pienso cada día superarme, para servirle cuando ya yo esté viejo Nadie me ayuda pero aún yo no me aflijo, sigo adelante si la situación me deja Nadie me ayuda pero aún yo no me aflijo, sigo adelante si la situación me deja Ay, me preocupa porque ya tengo mis hijos, y necesito ponerlos a la escuela Ay, me preocupa porque ya tengo mis hijos, y necesito ponerlos a la escuela Si yo no pude ser intelectual, no quiero que mis hijos sean igual Y seguiré luchando en mi camino, aunque me haya tocado un mal destino Y seguiré luchando en mi camino, aunque me haya tocado un mal destino Y si algún día puedo lograr lo que aspiro, ha sido bueno luchar con buena fe Y ya mis hijos ese sueño sembraré, pa' que mi ejemplo también hagan lo mismo Y ya mis hijos ese sueño sembraré, pa' que mi ejemplo también haga lo mismo Para cuando ellos salgan de la infancia, no se queden metidos en la ignorancia Para cuando ellos salgan de la infancia, no se queden metidos en la ignorancia ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!